...arresto domiciliario a hermano y cuñada de E-Oficial Barralaga. Estos son los detalles de esta información. Así es, en audiencia de declaración de imputados, un juez dictó la medida de arresto domiciliario al hermano del exoficial Jorge Barralaga, José Santiago Barralaga, y de la esposa de él, Edith Xiomara Roca Pérez, por el delito de lavado de activos, el Ministerio Público informó que los imputados del clan Barralaga se entregaron el miércoles a las autoridades tras permanecer tres años como prófugo, el hermano del exoficial, y un año y medio, su esposa. Cabe señalar que José Santiago Barralaga fue alcalde de Zabá, en Colón, durante el periodo 1998-2002. Sin embargo, Edith Xiomara Roca tiene un auto de formal procesamiento y un auto de apertura a juicio ratificados por el Tribunal de Alzada. El Ministerio Público indicó que va a revisar el arresto domiciliario cuando conozca el dictamen sobre la salud de los imputados.